Gracias a la reactivación del convenio de becas entre la Universidad del Magdalena y la Fundación Carolina, docentes de la Alma Mater pueden realizar estudios doctorales y estancias postdoctorales en España. Es un tema competitivo, que no depende directamente de la postulación de la universidad, sino que una vez la universidad postula, los profesores tienen que competir con profesores de otras universidades del mundo para obtener estas becas. Pero sí, digamos que la universidad está interesada en que los profesores participen y la universidad cofinancia junto con Fundación Carolina también, es importante decirlo, la universidad también hace un aporte económico para estas estancias doctorales o estos estudios doctorales en España. Este convenio se ve reflejado en la materialización del sueño de la psicóloga Wendy Cervantes Perea, docente del programa de psicología que irá a la Universidad Autónoma de Madrid para convertirse en doctor en psicología con el apoyo de una beca de un Magdalena y la Fundación Carolina. Ser beneficiaria de esta beca con Fundación Carolina creo que traerá beneficios principalmente en dos aspectos. En lo personal creo que va a aportar un gran crecimiento en lo que soy como mujer, en lo que soy como mamá y en lo profesional la visión que tengo desde la disciplina de la psicología. Y en mi labor docente definitivamente va a transformar positivamente como he venido desarrollando la docencia, aportar de manera significativa al programa de psicología y a la universidad en general en lo que tiene que ver con la consolidación de una planta docente cualificada y con alta formación de calidad. Recibieron cerca de 500 aplicaciones de América Latina en los diferentes programas, en los diferentes convenios que tienen con universidades de América Latina y las becas que ellos otorgan son 50. Entonces fueron 50 ganadores. Hubo una convocatoria altamente competitiva y también digamos que un logro muy importante la profesora Wendy Cervantes. La universidad, en cabeza del rector Pablo Vera Salazar, está comprometida con el desarrollo de los profesores, no solamente apoyando sino también incentivándonos a ser cada día mejores a través de este tipo de convenios y generando sobre todo propuestas que apunten a dar respuesta a los desafíos sociales que tenemos y a impactar positivamente nuestro territorio. La reactivación del convenio de becas es el resultado del compromiso institucional de Unimagdalena de cualificar con máximos niveles a los docentes para propender por una educación de alta calidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.